¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Frente a la grave crisis multifactor que vive el Perú, no podemos estar en una posición pasiva, indolente, de espectadores. No podemos, estimados amigos. A todos nos corresponde actuar en la parte que sabemos, allí donde nos desenvolvemos, en el ámbito sector o institución en la que estamos. Nos costó mucho, después de varias décadas, restablecer la democracia. Todavía nos cuesta que las instituciones democráticas tengan algo de solidez, de independencia y de manejo de acuerdo al orden constitucional. Ha habido mucho, mucho debilitamiento en los últimos años, principalmente por una crisis política y de institucionalidad que ha sido alimentada por varios factores, pero agudizada, sin duda, en los últimos años, sobre todo en algunos casos desde el Congreso de la República, y en otros casos desde la presidencia de la República. Gobiernos recientes, como el del señor Vizcarra, serán recordados en la historia, no solo porque tuvieron la pandemia en medio de su gobierno, sino porque destrozaron o intentaron destrozar la institucionalidad, monetizando a las instituciones que deben ser autónomas, independientes, fuertes, para buscar el balance de poderes que requiere la democracia. Los gobiernos, incluido el del señor Sagasti, que fue un gobierno de transición, en el poco tiempo que estuvieron, llenaron también de ideología y de personas, ciertas instituciones, y ahora quieren defender esas pocas. Pero para ser honestos, la crisis viene de... Es una crisis en la que hay claramente una corresponsabilidad del pueblo. De los partidos políticos y de sus líderes que insisten cercamente en mantenerse aferrados a los puestos de control del partido, no permitiendo renovación de líderes, no permitiendo renovación de plataformas y de ideas, no acercándose a la población, sino solamente cuando van a reír de sus votos. Si los partidos políticos no entienden esto, si no han entendido todavía las elecciones del 2021 y lo que estamos viviendo, si hoy día los partidos políticos solo están preocupados en quiénes van a ser candidatos para las alcaldías y las regiones, y como habrán notado, ya estamos a agosto cuando hago este video, y las elecciones son el 5 de octubre, y no hay una sola propaganda, porque nadie le interesa en este momento este asunto, sino el pan del día, el ingreso del día, porque hay problemas serios de empleo, de subempleo, de inflación que está casi al 10%, tres veces más de inflación que teníamos hace apenas un año y medio, y de crisis sanitaria de la que no salimos, más los otros problemas que compartimos con el resto del mundo. Pero los partidos políticos no cumplieron su tarea y siguen miopes o intencionalmente manteniendo una posición que los aleja más de la población. El presidente Castillo no es producto del presidente Castillo. El presidente Castillo y su gobierno es producto de esta crisis. No llegó por sus méritos, llegó por nuestras faltas, por nuestras divisiones, por nuestra miopía. Siendo corresponsables en el origen del problema, tenemos que ser corresponsables en la zona. Solución que tiene que venir por el lado democrático, sin duda, por el lado constitucional de todas maneras, pero solución que no puede venir solamente esperando que los otros lo hagan. Este es un tiempo de acción proactiva. Este es un tiempo de acción conjunta, de búsqueda de consensos mínimos, de los que somos realmente demócratas, que no usamos la democracia como caballo de Troya para más bien entrar en posiciones autocráticas, corruptas. Este es un tiempo de valientes, no de medias tintas. Este es un tiempo de coherencia, no de dubitación. Este es un tiempo de lucha y no solamente de discurso. y esto no significa necesariamente o solamente tener que salir a las calles, que por cierto, salen muy pocos, sino de hacer lo que te corresponde hacer en tu ámbito de eso. Por ejemplo, ¿qué hay de los siete millones y medio de peruanos que no fueron a votar en la primera vuelta electoral y que por lo tanto permitieron que los votos ausentes, nulos y viciados, sumaran más que los votos de los dos candidatos juntos que pasaron a la segunda vuelta electoral? ¿No es esa una corresponsabilidad en este problema? ¿Y dónde están los siete millones y medio que no fueron a votar y los que votaron nulo o blanco? ¿Dónde están? No estoy hablando de la segunda vuelta, estoy hablando de la primera. ¿Qué dicen ahora? ¿Están en las plataformas? ¿Están diciendo algo? O de repente sí, están diciendo algo, pero no dicen que ellos fueron con su ausencia, o con su voto viciado o nulo, los que consideraron o los que permitieron esta división de una matemática muy sencilla. El 100% de población electoral solo fue a votar un 70% y de ese 70% el 50% o más se dividió y por lo tanto un 20% o menos, en realidad fue un 11%, tuvo la posibilidad de pasar. Ese es el Partido Perú Libre que le encabezaba el señor Castillo que era candidato. Luego vino la segunda vuelta y ya no cuento todo lo que pasó allí porque lo sabemos perfectamente. El antivoto y la poca reflexión pudo más y resulta que de repente tú me estás viendo y tú votaste por el señor Castillo solo por no votar por la otra candidata. Somos parte del problema y somos parte, tenemos que ser parte de la solución. Entonces, reflexionemos. Esto no es un asunto solamente del Congreso y por cierto el Congreso tiene porque ahí están los votos la posibilidad de dar una salida política a esta situación si el señor Castillo no renuncia. Pero, mientras tanto, en el ámbito de acción en el que te muevas deja esa posición pasiva, deja esa posición tan tranquila porque todos somos corresponsables de esta situación. aunque no hayamos votado por el señor Castillo como es mi caso, pero somos corresponsables por otras razones. Es tiempo de valientes y no de medias tintas. Es tiempo de acción concreta y no solo de discurso o de planteamiento lejano. ¡Gracias!